Hola, 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 mi gente linda. Me decía un amigo, ahora que estoy chido, todos se han alejado de mí, dice. Cuando yo tenía plata, todo el mundo estaba al lado mío. Todo el mundo al lado mío, le decía mi capitán, mi coronel, abogado, ingeniero, doctor. Todo el mundo estaba con uno. Ya se quedó chido, todo el mundo se le han alejado. Y también un ex presidente amigo mío me dijo que todos los que lo rodearon se alejaron de él. Imagínense, a nivel del presidente de la república, todo el mundo, cuando ya dejó de ser presidente, por eso que los presidentes terminan solos, calvos, abandonados, porque ya nadie, ya nadie te va a estar a lado tuyo si hayas sido presidente. Por eso dice en la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en un brazo de carne. Mientras usted tenga, tiene plata, tiene así los amigos. Cuando yo era, yo era policía antes, hace mi juventud. Cuando yo era policía, me decían mayor, coronel, general, sargento, cabo. Y yo era un simple policía. Policía no me era, yo no era, no era ni cabo, ni cabo segundo, nada, pero me buscaban para ser compadre. Iban a pedirme que él sea compadre de ellos, me iba a esperarme afuera de mi casa. Salí de la policía, me quedaban viendo este maquinete, así, así, yo viví eso. Cuando salí de la policía, me quedaban viendo y decían, ¿qué es este? No me conocía. Ya me di cuenta que no tenía amigos. Esa es la triste y cruel realidad, pero bendito Dios que ya la vida es una enseñanza, todo usted aprende. Usted no se siente desilusionado por nadie, ni por, así le hagan daño a su mamá, su papá, su hijo, su hermano. El amigo, el mejor amigo, no, no le pare bola que, que maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en un brazo de carne. Este brazo es de carne, este brazo es de carne, este brazo no es, no es el brazo de Dios. El brazo de Dios es el que te fortalece. Los hombres somos traicioneros, engañamos, mentimos. Eso que mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo, nada. Mejor amigo, el mejor amigo se te lleva a tu mujer. Te hace daño, te hace botar de los trabajos, te va con cuentos del jefe. Entonces no te olvides, pon la confianza en Dios. Dios es fiel. La máxima expresión de la fidelidad es Dios. Él no quiere, Él no está por ti interesado en nada. Él te ama porque, porque te ama, porque eres hijo de Él. Nos vemos, ya sabe. Confía en Dios.